¿Qué es el modelo de utilidad? Es un procedimiento durante 10 años. Por otro lado, cuando hablamos de patente, es un procedimiento un poquito más complejo y protege la invención durante 20 años. Y además, registrarla cuesta unas 10 veces más que el modelo de utilidad. Me habéis visto todos, me estáis mirando todos con cara, espero haberlo explicado bien. Vaya, saben. Por tanto, a veces decantarse por una u otra es una cuestión de estrategia. Seguro que nos han dicho, claro, nosotros no patentamos nada. Por ejemplo, el modelo de utilidad podría ser más adecuado para una pyme, porque su concesión es más simple, más rápida y es menos costosa. Bueno, ¿sabes a mí lo que me cuesta muy poco? Dar premios. Pues venga, pues vamos con los premios. Vale, bueno, pues vamos a pedirle por favor a José Bayón López, el director general de la Escuela de Organización Industrial, que vuelva a subir al escenario. Y bueno, ahora es nuevo, es diferente, para entregar este premio. Vamos a empezar con la categoría joven de inventor o inventora en el modelo de utilidad que tiene que tener menos de 40 años, aunque nuestros candidatos van sobrados. El puesto de finalista ha quedado vacante. Así que la mención al mejor modelo de utilidad, inventor joven, recae en Jesús Manuel Rodríguez Rego, por el dispositivo para monitorizar grietas de edificios y pruebas de carga-descarga. Se trata de un sistema de monitorización remota que es capaz de registrar las variaciones milimétricas que sufren las grietas y fisuras de los edificios, así como las condiciones de humedad y temperatura mediante el empleo de sensores. Esto aporta información exhaustiva y evita la exposición de los operarios a los riesgos inherentes al colapso de las estructuras, ya que se evita el control y la recogida de datos de forma presencial. Los titulares de la invención son Laura Mendoza, Antonio Macías, Antonio Díaz y él mismo. La dotación, por cierto, de mil euros. Y vamos con el ganador o ganadora en la categoría de mejor modelo de utilidad, inventor joven, que es María Cervera Cano. Por su dispositivo de sujeción de sondas ecográficas. Y quédate, quédate todo el rato. ¿En qué consiste? Para realizar un diagnóstico más preciso del dolor lumbar inespecífico, se trata de un cinturón con fijadores externos que permite la sujeción de cuatro sondas ecográficas en la región abdominopélvica. Esto posibilita la visualización de manera simultánea de los cuatro grupos musculares que podrían estar involucrados en mayor o menor medida en esa patología. El titular de la invención es la Universidad de Alcalá y el premio está dotado con 2.500 euros. ¡Aplausos! Una foto de familia. Una foto de familia. En medio. ¡Aplausos! Y el fotógrafo manda. Muchas gracias. A continuación, María, si quieres dar unas palabras. Es que claro, esto es sorpresa, pero hay que disfrutarlo. No me lo esperaba para nada, entonces la verdad es que no sé bien qué decir. Nada, que muchas gracias a la OIPM y a la OTRI también de mi universidad por haberme avisado de que existían estos premios, porque yo la verdad es que lo hice y lo deposité en la oficina y no me esperaba yo que hubiese tenido un reconocimiento. Así que nada, bueno, gracias también a mis directores de tesis, que esto es parte de mi tesis doctoral que deposito ya en breves, en 15 días. Y gracias a la Universidad de Alcalá, por supuesto, por apoyarme por este proyecto y por ayudarme a depositarlo. Y nada, gracias también a mi novio. Y nada, y enhorabuena a todos los finalistas, porque la verdad es que ya solo estar aquí ya era un reconocimiento a un trabajo que no está pagado por ningún lado. Así que nada, muchas gracias. Aplausos.